Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, este desafío nos pide colúmpiate debajo de un arco en arco desértico, viaducto vasto o puente cubierto. Ya les indiqué a dónde voy yo, que cuando caigo dice puente imponente, pero vamos para allá. No se preocupen por las telarañas porque van a estar pegadas, ya saben, así, o no saldrán en los cofres. Recuerden que debe de ser en los arcos porque yo hice esto de columpiarme desde abajo y no me contó, chequen, no me contó, no, no, no. Ya les muestro el cachito de video donde sale que sí me cuenta, por si tienen el mismo problema. Aquí hice lo mismo de bajarme, volver a columpiarme igual, pero agarré una de arribita, ahí, y con eso fue. Así de raro está. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.